Hola Ay, me morí Ay, qué susto Reparar todo Carpinter Uy, se me fue el arma Igual no me convence mucho Acuérdate que aguantan más golpes, eh Sí, sí Uy Me quedé sin bala otra Y ya ¿Y hubieras abierto una caja? No tenía aguita en ese momento ¿Bro? ¿Bro? Ok, ok, ¿te muerto? Tsss ¡Munición máxima! Puta que me parió ¡Munición máxima! Estás muerto Ve rápido, compra cajas arriba Compra, compra, compra Pero en fa ¿Qué pasa? ¡Ay! Hijo de puta Atrás, ¿verdad? Una fama Como una fama, eh La fama está bien me cuesta un poco dispararles porque voy a 200 ms vale hermano va a ser difícil que te riegan creo que no he llegado estoy rojito carajo rápido corrí hijo de perro no desapareciste lo de antes de mi puta madre ¿lo vi? ¿sí? si si WTF pues ven para acá rápido otra vez la s12 puta madre que susto ven si si te voy a escoltar ahora para que llegues acá al menos jaja o una arma ligera esa es muy buena esa es super buena dios pero no saca nada ok ahora cómprate el doble tiro y luego el doble tiro el quick revive no mejor el quick revive no porque yo no estoy muriendo pero mejor cómprate el titano ok ahora dejamos uno vivo y... y bueno mira 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 fíate 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 No puedes marir con eso, no me acabas Pero... Oh my god ¿Cómo se hace para revivirme acá? Si, esta un poco complicada la verdad, no negaré Ah, ya se que puedo hacer, Robert Lo estoy cagando, cuchilla Wow, pero no se tiró No, fallecí Me rodeaban todos, es que me aturdió a mi también, no me podía mover Ha batido ocho veces ¿Lo mato? En efecto ¿Se muere solo? ¿Qué hacen? No se si ahorrar para el... No, voy a comprar el teléfono Vamos, osito en ti, confío Puta madre Salió el oso Jajaja 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 Adiós Mira, yo mato a los de la izquierda y te matas a los de la derecha Mira, yo mato a los de la izquierda y te matas a los de la derecha Si nos coordinamos y no que estamos vales Jajaja Jajaja Ahí hay, ahí hay, en la ventana La ventana al menos era... Me tiro, me tiro No, pero no corras para allá otra vez. No, no, no. No tengo que pasar. ¡Titan, no puedo tirar la puta granada! Che, fue instantáneo, ¿eh? Yo mato a la izquierda o a la derecha. Y se fueron todos vos. Sí. Eso se fue muy... Ah, era de los últimos. Y ronda 19, ¿sí estás aguantando mucho? No has muerto ninguna. Ah, no, una sí. Le voy tomando la mano. De hecho, yo sí. Voy a morir dos veces y toco una. Pero bueno, la verdad trolleando una granada. Al principio fue en la ronda 2 y 3 granada. Por ahí me corre, corre. A ver, no, estoy atardazando. No, 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 no. No, no estoy atardazando. Que la verdad... Ahí ahí no lo agarra. ¡Oh my God...! ¿Ya viste mis puños eléctricos? ¿Ya viste mis puños eléctricos? Imbécil Bro Bro, ¿cómo vas a agarrar esta mierda por una Galil mejorada? ¿O era la RPD? Era la Galil Era la RP Oh my fucking god, bro Acabas de perder todo tu valor ya Acabas de perder, ¿cuánto? Como 7000 Coño, encima lo mataste, imbécil, ahora se está enojado Tranquilo, ven, esta me sale Nadia, traleaste ya ¿Cuál te salió? La S2 Ni modo, 5950 de oro a la mierda Lo voy a dejar reconectar a puntos porque los vas a ocupar No, parece que sí A ver Vamos a ir atrás Fía ¡Ah! Adiós Náááááááááááááá a los titan caminando tranquilos no los mates cuidado que yo a la derecha creo que va a ir a la izquierda bueno, no me salió, la RP ya me salió ¿le salió la RP? o se está viendo ah, creo que era una calavera no, no se muero más ahora, está dando un montón y el cual es un marido estar rando porque se le leen con la rega ni porque aguantan mucho ahora mira, mataron, mataron está aquí, está aquí ¿está cargando? oh my god agárralo, está aquí, a ver si puedo si, estoy en golpe, estoy en golpe no, me empujo no, llegué ¿listo? si, si, voy para ahí, voy para ahí rápido, cara tienes que comprar doble tiro, pero ya si, claro doble tiro y titán sin titán vas a morir casi de un golpe bueno no, es el mono ve, ve, ve ve a comprar, ve a comprar, ve a comprar ahí estoy yo los distraigo, les distraigo tienen el mono igual, no sirve En 7000 partitas Ya saben conmigo que son como 40 No, tire el mono a trolle Hay un montón tranquilos Tire el puto mono No puedo trollear Cuando me asomé explotó Son excusas, trolle una banda Hola Raygun por fin Mira nomás esta hermosura No tiene titano ahorita no No Me bajé Estoy yendo a los mate No he visto que los mate No, pero que le saque a los viedos por lo menos Y que le saque a los viedos Me quedé sin bala en la pesada Cómprate, cómprate Pero cómpratelo rápido, ratón Cómprate 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 O sea, es lo que te iba a decir Hay que seguir este camino Para juntarlo de a todos Y luego vamos a ir a guiar Nos venía una por otra Tengo que recargar No hay ninguno No hay ninguno que se dé balas Por favor Ya sé Es un grupo más balas Urgente Tengo la galicia Me estoy quedando sin balas Ya O sea, todavía me quedo con full balas Pero la ligera ya 30 balas me quedan No, la ligera yo no me quedo más Bueno, tranquilo No, ese no 5 balas, mi judas Por Bro, por favor Te pido Recargar máximo, por favor Yo ya no tengo más balas Tengo 35 y 9 Ahí me quedan 5 Y bueno Toda la riga Me quedan 40 más 123 No sé No les hace nada El arma de estado ¿Puedo creer? Sí, no les hace ni madre No está ni mejorada Aún así mejorada Hace poco No, 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 corre Corre, corre Corre, corre Y aquí Cuando veas una oportunidad Nos bajamos Y por acá No, me morí Me toqueó Me toqueó uno, vole Carajo Pues esto es difícil, se re divierte No negaré Si tuviera un monito Puede ser que si te revivo Ven, a ver Tiene dos tranquilos ¿Por qué estoy gachado? Carajo Pero dice otra vez Todas son mejores Eso es lo malo del real No les hace nada No les hace nada Un creador entero ¿Y eso? No, dale No lo pude agarrar Para que estuviera No lo pude agarrar Cuidado, cuidado No, me volvió a toquear No, no No, no, no No me jodas Me parecieron por atrás ¿Vos puede creer que me toqueé Justo en el bordecito ese De lo rondo? Bueno Me ganan bolas Por 50 kills Clavadas Así Montón Está bien, está bien 25 ronda De vuelta más